¿Dónde estás? ¿Dónde se fueron todas las caricias? ¿Dónde dejamos la felicidad? ¿Dónde, dónde se fue el calor de tantas noches? ¿Dónde nos encontró la soledad? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde se fue el amor que no responde? ¿Dónde, dónde, 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 mi corazón perdió su nombre? ¿Dónde nos atrapó la oscuridad? ¿Dónde tu piel se fue con otro hombre? ¿Dónde, dónde yo no te supe perdonar? ¿Dónde, dónde se fue el calor de tantas noches? ¿Dónde no se encontró la soledad? Daría lo que no tengo por encontrarte Y pregúntate si sabes al menos dónde ¿Dónde, dónde, dónde se fue el amor que amor responde? ¿Dónde, dónde seguimos esto no va más? ¿Dónde, dónde mi corazón perdió tu nombre? ¿Dónde, dónde nos atrapó la oscuridad? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, 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 Y pregúntate si sabes al menos dónde, 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 sé por amor que amor responde Dónde, dónde, sé por cosas no y sé por cosas no bebo López, dónde, sí, dónde, dónde, sé por cosas no bebo Dime Charlie dónde ¡Suscríbete al canal!